Música Arrancamos la carilla de la semana y nos vamos hasta el Congreso del Estado y la aprobación de la Ley de Movilidad en donde la diputada priista Luz Helena Govea reclamó a sus compañeritos por no ponerle atención durante su turno en tribuna Buenos días niños Buenos días maestra Canuca Sentados, sentados, concentrados en sus lugares Si me ponen atención lo van a escuchar mejor a todos los diputados Bestias 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 si que no oye, aparte de menso, sordo Y ya que estamos hablando de diputados nos vamos con el líder de la fracción blanque azul Héctor Jaime Ramírez Barba quien se dejó llevar por la emoción y en todas unas cuantas a capela poniendo sentimiento al son del cantinero de Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Y el que parece que se echó las cubas fue nuestro compañero reportero Alberto Martínez a quien el Ipo lo traicionó en plena entrevista a la regidora de Guanajuato Rubí Información, qué datos, qué temas son los que aborda 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 Ya sé Oye, qué te pasa Y por último la carrilla es para el gobernador Miguel Márquez Márquez Y el alcalde de León Héctor López Santillana Que en la inauguración del Banco de Tokio Sorprendieron a los asistentes con un tremendo look al estilo de Chano y Chon Y así cerramos la carrilla de la semana Pero recuerde cuidar lo que dice y lo que hace si no quieres ser la estrella de esta sección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!